¡Suscríbete al canal! Y bien, justo como habíamos mencionado, se va a realizar el Festival de Cine de Trujillo acá en nuestra ciudad. ¿Cuál es la importancia de realizar este festival acá en Trujillo, señor Hugo? Bueno, la importancia es porque es la primera vez, el primer evento a nivel nacional que fomenta y difunde el cine peruano en su totalidad. O sea, hay un evento de cine en Lima, en otras ciudades, pero participan películas mundiales, se puede decir, de otros países. En cambio, aquí solo estamos hablando exclusivo de producciones peruanas o extranjeras, pero que están con actores peruanos. O sea, toda la temática peruana. Están historias, guión, personajes, profesionales, todo. Claro, y para que el pueblo trujillano conozca un poco más y la gente que está en su casa nos está viendo, ¿cómo se empezó, cómo se empieza esta iniciativa de poder realizar el primer festival de cine acá en Trujillo? Bueno, ha habido intentos de realizar algunos eventos, pero por cuestión presupuestal no se ha dado, no se ha concretado. El año pasado el Ministerio de Cultura lanzó un concurso a nivel nacional para gestiones del audiovisual y del cine. Entonces nos presentamos y ganamos uno de los premios. Dieron seis premios, dos para provincias. Uno de ellos vino para Trujillo. Claro, y referente a ello poder incentivar el desarrollo de la industria cinematográfica en nuestra religión, la libertad. Claro, sí. De ahí la importancia. Como te dije, es el primer evento que se realiza en su género en el país y por la cantidad de invitados que vienen. Así es. O sea, 20 cineastas que llegan a Trujillo durante cuatro días es una buena señal de que algo bueno va a suceder. Y que lo importante también son las actividades, ¿no? Hay diversas actividades que por primera vez también se van a realizar en Trujillo. Y justamente ese aspecto es lo que vamos, nos va a dejar usted los detalles. En el presente festival contaremos seguramente con varios personajes, entre ellos directores, actrices, actores. Déjenos esos detalles. ¿Quiénes van a estar al presente? Claro, entre los confirmados, los 20 cineastas ya están confirmados. Entre ellos está Francisco Lombardi, Tatiana Astengo, ¿no? Quienes van a recibir un homenaje y dentro de ellos vienen los directores de las seis películas que se vienen en estreno, ¿no? Que se van a exhibir en estreno. Entre ellos Rosana Díaz Costa, de Viaja a Tombuctú, Daniel Vega, de El Mudo, donde participa el actor Fernando Basilio. Claro, claro, Fernando Basilio. Claro, cuatro premios en festivales internacionales de cine. Viene también Francisco Atrancén con su película Desde el lado del corazón. Un documental, Javier Corcuera, ¿no? Con su documental sigo siendo. Javier Corcuera es un peruano muy exitoso en Europa, ¿no? Premiado en el Festival de San Sebastián. Premios Goya, como si fuera el Oscar en España, ¿no? Entonces, vienen técnicos, viene el director de fotografía Pili Flores Guerra, que está en un taller de iluminación fotográfica. Va a haber en total tres talleres, ¿no? Taller de documentales con Javier Corcuera, también de fotografía cinematográfica con Pili Flores Guerra. Y un taller para periodistas sobre análisis y crítica cinematográfica, ¿no? Y además tenemos otras siete actividades académicas entre conversatorios, charlas, seminarios, ¿no? Viene la gente de Tondero a hablar sobre el marketing y la promoción del cine en el Perú, ¿no? Bueno, es Tondero que organizaron los 40, su madre... Sí, sí, ellos tienen mucho de qué enseñarnos en cuanto a la promoción y al marketing del cine, ¿no? Claro, como también hablar de Francisco Lombardi, ¿no? Aquel que hizo una de sus filmografías, ¿no? Acerca de Pantaleón, Las visitadoras, acerca de Mario Vargas y Diosa, ¿no? Él grabó incluso acá en Pacasmayo, ¿no? En la década de los 80, 90, ¿no? Bajo la piel, ¿no? Una película que fue premiada en el Festival de San Sebastián. Él recibió el premio al mejor director en el Festival de San Sebastián con esta película. Claro, Mariposa Negra, Pinta Roja, entre otras, puede ser más que la realizaba. De verdad, un placer. Y bien, y para que la comunidad también trujillana conozca un poco más, ¿qué es lo que... si quieren inscribirse, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿a dónde van a ocurrir? Miren, tenemos un Facebook que es FestiCine Trujillo y también las inscripciones se hacen a través del correo electrónico inscripciones.fct, de Festival de Cine Trujillo, inscripciones.fct.gmail.com Qué bueno, muy bien. Y esto, porque el cine nunca ha parado y nunca debe de parar. Claro, sí, la idea es convertir en unos años, no muy lejanos, esperamos muy cercanos, convertir a Trujillo en la capital del cine peruano. Qué bueno. Y eso, gracias a instituciones que nos apoyan, como la Universidad César Vallejo. Y al esfuerzo de todos ustedes. Claro, sí, sí. Y a los que lo realizan también. Entonces, ahí están las cámaras de 360 grados noticias, para que usted haga la invitación correspondiente a toda la comunidad trujillana para este, del 4 al 7 de junio, este Festival de Cine Trujillo. Amigos, están invitados al Festival de Cine Trujillo del 4 al 7 de junio. Son cuatro días que se va a vivir el cine peruano, 10 actividades académicas, 6 películas en estreno y 20 invitados de lujo. Muy bien, porque, y vuelvo a recalcar, porque el cine nunca ha parado y nunca debe de parar. Muchas gracias, señor Hugo Valdés. Seguramente ya lo volvemos a tener más adelante para hablar seguramente con alguno de los actrices, de hecho, sí. De las actrices, actores, ¿no?, que van a venir a nuestra ciudad y fomentar el cine acá en nuestra región. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.